De regreso a Soberanía Popular, continuamos con el ronquito soberano. Yo no me desvirtúe nunca el tema, usted me lo desvirtúa. Se quedó esa misosa. Vamos arriba, que está blanquito. Ay, muchachos, cuando te llaman de esa procuraduría que vayas y dicen que venga. Él estaba blanco. No, 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 él está blanquito, blanquito. Porque usted está loco. Vámonos, Mateo, ahí te dejan ir para tu casa y te allanan en la noche. No se sabe. Y tú el que vayas, cáncer, 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 30, 30, 30. 18 arrancando. Ya tú sabes, muchachos, eso no tiene madre, está blanco, pobre Sammy. ¿Usted sabe quién llamó? ¿Quién? A la ministra de la Juventud. Núria, no le quiso dar entrevista. Ay, muchachos, agáchate, que te van a dar a un león, más león que tú que se llama Adán. No, no, colar su café, imagínate a ti, Parigüaya. Dice Núria que no le quiere dar entrevista. No, acá, que Núria llame, muchachos. Parece que Núria la manda a llamar a Milagro. Milagro dice, llámala, para ver cómo te contestas. ¿Qué le coge el teléfono? Ay, muchachos, qué bochiche. Ha sido una reunión, Mateo. ¿A dónde? En el PRM de Alta Alcuna. Así es, eso fue el jueves pasado. Se llamó contra la ratrería. Cero ratrería, cero loquera. Esto está organizado aquí. Yo no soy de ese partido, ustedes pueden hacer lo que ustedes les regalan. ¿Cómo es que se llamó la vaina? Contra la ratrería. ¿En qué consiste? No quieren, óyeme bien, reunir a los locos. Sí, que nadie le reúna a su gente. Que no quieren reunir a los locos, que ellos están bien organizados. No hay ni que chisme, ni gente hablando vanas, ni problemas de procuraduría. La segunda. La segunda es que ellos dicen que el que esté haciendo sinvergüenzura y esté en el PRM lo van a botar para afuera. Pero eso es para los funcionarios. Hasta para los que no son. Sí, dijeron público y privado. Eso fue, porque tú, por ejemplo, tú no, tú no estás en el PRM. En la vida pública y privada. Tú eres de nosotros en la vida pública. Pero yo no hago vagamundería. Pero si tú osas hacerla, también va para afuera. O aplíqueselo al hombre aquel. Oye, bien diablo, qué chécha la de este tigre. Y la tercera es... Yo voy a ver si esa gente va a hacer su trabajo de verdad. Mateo, yo no se está relajando. El PRM está unido fuertemente. Le voy a dar la dirección del bunk. Dígame, ¿cómo fue? Esa gente está unido fuertemente como nunca. ¿Y cuál fue la tercera? La tercera es que solamente el gabinete de arriba, o sea, los jefes que hay ahí, para Luis, Hipólito, y ese grupo son los que pueden estar reuniendo gente para transar... La pauta. ...pauta y cosas políticas importantes. ¿Usted sabe quién le mandó saludos? ¿Quién me mandó saludos? El Goldo y Elvido de LTV. Amigo, pero míralo aquí, los jeansitos que le callan. ¿Eso son de ellos? Anda, diacho, míralo aquí. Sí, bebé. ¡Abro, verdad! ¡Abro! ¡Ustedes me tienen vendido aquí! ¿Qué estoy hablando? ¡Eso es difícil, Elvido! Pero me lo da, sí, ya, yo me voy. Elvido de Miguel Valga. ¿Y él es pariguayo? Sí, es de Miguel. ¡Va para la chalupa allá mismo, Miguel! Mándale un saludo ahí a doña Angelita. Mi público, jefa, el cariño. Saludos para usted siempre, siempre. Pues sí, Mateo, espérdeme estos anisajos. Ya lo sabe, esto no está lo loco. Rongo, yo lo vi en una fiesta de Sergio, el pasado. Sergio ya ni me saluda en la fiesta. Él va a esta fiesta que se pone así. Usted no me saludó a mí, usted estaba muy comparado. Oye, no, tú te fuiste para afuera. Yo estaba ahí, te fuiste para afuera, a la corneta ahí con la niña y ese barrigón de dos plantas. No, yo andaba con el dueño de Aguadiva. ¿Usted vio ese? Un hombre decente, ese que no es de la... Es el dueño de Aguadiva. Pero mira cómo somos nosotros, podemos andar con Aguilucho, Aguilucho. Es el dueño de las águilas también. Ay, mamacita. Le pedí un paso y me dijo, yo no le doy el paso. Liceita, Liceita. Que yo que no le da paso a Liceita, que consignó con mucho cariño. Saluda Jairo Ortiz, que está en línea. Jairo, mi hermano, ¿a qué nivel? ¿Y qué por lo que pasó con Quinquín y Emilio? Haciendo bultos los pobres, ni Quinquín ni Emilio, ninguno de los dos están sonando. Entonces ellos quieren hacer ese show. Quinquín no sale con Emilio, ni Emilio sale con Quinquín. ¿Cómo así? Porque ellos los dos no pelean, ninguno los dos. Alguien tiene que ganar ese show. Eso fue John Berry que lo mandó a hacer ese show para curarse. ¿Y John Berry está vivo? El pachá. Pues John Berry no suena por parte. No, él tiene un programa que tiene a Felito. ¿A quién? A Felito, analista, analista. Deportivo. Político, analista, político. Él lo contratan como analista deportivo, porque es analista de la política. ¿Y el gordito de oro? Ay, muchachos, si te cuento. El gordito anda por ahí, que tú lo llames y te dice que tiene una... Déjame el mensaje con la secretaria. No está usando WhatsApp. No, no está usando WhatsApp. En alguna fechoría. Pobre boludo. Encontran al boludo. Pobre boludo. John, ¿qué se llama ahora? John John. Es una cosa así. Él se volve a mí, o para el sol. Dios me lo bendiga, un saludo. Dice que John John es que le dicen ahora. Que era Dios que no haya tenido problemas, John John. El gordito está bien, el gordito está bien. Esto ya se acabó de ir que el programa. Sí. Ya usted me dice que puedo hablar, entonces después... Diga ahí, le queda un minuto. Dígale lo que vaya a decir. No, no, un mensaje para el pobre Jean Alain. Va a coger esta Navidad de la Cuava, hijo. Ay, no, hombre, Rocky. El pobre Jean Alain. Me da pena. Pobre Navidad de la Cuava. Llévalo un tinte. Sí, está deteñido. Diablo, Jean Alain. Tú era más cachucha que pintura. Tú era más maquillaje y mantenimiento que otra cosa. Está frúnculo. Le pido así saludos de Abigail. Hasta aquí esta sesión del Roquito Soberano. El próximo programa. Quédense ahí, no se muevan. Que vienen los Abigail con unos trajes en la Chacabana que meten candela. Son amigos míos. Esta noche en la 88.5 Soberanía Popular Radio. Recuerde que siga con la programación de Tele Radio América. Lo batazo de Abigail al detalle. Son batazo al detalle. Ya lo saludó para Cuchico. El Cuchi. Usted le debe a Cuchico. No, ya yo no le debo. Yo pagué. Pregúntele a él. Llámelo, el Cuchi me va a dejar. Se está hablando aquí a la sur. Así le debe. No te lo debe. Claro. No te lo debe.